En todo el transcurrir de tu existencia Siente el amor del Señor Jesús Él es el Dios de amor por excelencia Que por amor a la humanidad murió en la cruz No quiere que te pierdas Anhela que siga su sendero Para que disfrutes de su cielo Que es más brillante que las estrellas Quiere que seas feliz Que es más brillante que las estrellas Baila, 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 baila Baila, baila, baila Algo es de la cintura Camine en la locura El verde así va a estar Con tu movimiento de la unir 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila 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 Gracias por ver el video.